Vamos a celebrar que estoy vivo y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Vamos a celebrar que estoy vivo y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Me levanto en la mañana fastidiado de lo bien, de escuchar los sonidos del amanecer De cantar del guillo y de mis pájaros felices, la sonrisa de mi abuela de su madre y su raíz Yo no soy millonario ni tengo una fortuna, por su casa en el sol, en la música, en la luna Vivo la vida con paciencia y humildad, yo tengo muchas cosas importantes para dar Para expresar, para entender que en mi mundo ser feliz es lo que me da poder Me da poder Vamos a celebrar que estoy vivo y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Mami, gente de Cartagena Se acerca el fin de semana en mi pueblo, allá en Carabilla Y es que el Caribe Fon vacila todos los días Toca en la plaza, toca en la calle, baila con dango, la gente sale Toca en la plaza, toca en la calle, baila con dango, la gente sale Vamos a celebrar que estoy vivo y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Caribe Fon te traigo yo 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 Este es mi popcorn, caribe porque traigo yo